... ... Integrante del Cuerpo Dirección de la Novena de los Relefantes en la Serie 50... ...con la mejor actuación histórica de los paquidermos en estas líneas... ...además de participar con equipos nacionales en eventos foráneos... ...son aspectos que distinguen a Bárbaro María Milanes... ...jefe técnico de la Academia de Béisbol de Cienfuegos... ...un eterno enamorado del deporte de las bolas de los estragas. Esto es lo mío, yo si es béisbol no soy nada... ...yo incluso estoy aquí, llevo cuatro años siendo el entrenador principal de la Academia... ...y me gusta mi trabajo porque cada año aportamos cuatro, cinco, seis, siete... ...hemos aportado hasta doce, catorce atletas para el equipo sub-23, el equipo de Cienfuegos... ...yo me siento orgulloso y con el grupo de trabajo que tengo me siento orgulloso. María Milanes tiene bajo sus enseñanzas en la Academia de Béisbol de Cienfuegos... ...una valiosa cantera de atletas que tienen condiciones para brillar, siempre y cuando... ...lo que tienen que creer, se lo tienen que pensar en grande... ...y yo digo que es hora ya de que ellos piensen en grande... ...porque nuestra provincia en los últimos años estamos un poquito atrás en los resultados... ...en la sede nacional, pienso que es hora de hacer una renovación ya y darle oportunidad a estos muchachos. De tal manera como en Cienfuegos en todo el país hay hombres que como Marín... ...hacen tan grande y rico al béisbol que lo han convertido en patrimonio de la nación. Deportiva, Primitivo González, no disurro.